No más a dar una vuelta Pasaron el cabrizal, iba tomando cerveza Su compañero le dice, no sigue una camioneta Alberto sonriendo dijo Pa' que suena metralleta Ya sé que está el ensalado, rugieron 12 requinces Ahí dejaron a muerto, enemigo del Alberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas enteras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Mueven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por eso mis normativos Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuerda, recuérdales que al amerto Nunca lo podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Que hace falta en Culiacán Que hace falta en Culiacán ¡Vamos a llegar!